Feliz día de acción de gracias. Como americanos, tenemos un día para ofrecer gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido, pero como cristianos sabemos bien que gratitud es una forma de vivir, no solamente por un día, pero para todo el año y toda la vida. Hemos recibido a Jesucristo como el don del Padre Celestial y su promesa de salvación y perdón, el misterio de la iglesia, los sacramentos, las escrituras, la misericordia que hemos recibido y también nuestros familiares, nuestros hogares, nuestros amigos, la comida, la ropa, libros, vacaciones, todos los beneficios que podemos disfrutar aquí en los Estados Unidos. Sabemos bien entonces que una actitud de dar gracias a Dios es la forma de expresar nuestra fe y nuestro amor a Dios que nos ha ofrecido todo en el nombre de Jesús. También generosidad gratitud, entonces, es una forma de expresar nuestra gratitud. Podemos compartir con los demás, los pobres, los sufrimientos de otras personas. Podemos ofrecer a ellos lo que hemos recibido como una expresión de nuestra gratitud a Dios. Feliz acción de gracias. Es un día importante para nosotros, pero como cristianos, toda la vida. Gracias. 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 Gracias.